Hoy, desde esta Iglesia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, sede también de la Sexta Vicaría, platicaremos en este recinto con Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo titular de la Sexta Vicaría en la Arquidiócesis de México. Hablaremos sobre el Encuentro Mundial de las Familias a celebrarse en México en enero de 2009, hablaremos sobre el Tríduo Pascual, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor y además, como siempre, le entregaremos notas que nos envía el Centro Televisivo Vaticano y le daremos a conocer el programa del Año Paulino. Todo esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Acompáñenme. En efecto, ese es el tema de hoy, así que le sugiero que se quede con nosotros, pues se pondrá verdaderamente El Pulso de la Fe hoy interesante. Platicaremos con un obispo aquí, en su casa, nos recibirá aquí en este recinto de arquitectura magnífica, como usted se puede dar cuenta. Empecemos con algo de información vaticana. Le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede. El largo proceso hacia el reconocimiento público de la santidad de una persona no puede siquiera comenzar si no es la misma comunidad cristiana la que lo pide. Es uno de los puntos más significativos de la nueva instrucción de la Congregación para las Causas de los Santos. En ella se afirma que la verificación seria y severa de la fama de santidad o de martirio, por un número consistente de fieles, es un requisito absolutamente necesario para iniciar el proceso. Eso significa que no se puede llegar a ser proclamado beato o santo porque uno está recomendado o gracias a una persona influyente, sino únicamente si el pueblo creyente está convencido de encontrarse ante un ejemplo excepcional de testigo de la fe, al que se dirige espontáneamente como intercesor, como ayuda para llegar a Dios. En suma, la iglesia cree que el Espíritu Santo está presente y habla en el pueblo de Dios. Le da una sensibilidad especial capaz de reconocer la presencia de la santidad auténtica, de su fascinación y de su importancia para la vida cristiana. Esto es tan importante que la Iglesia Universal tiene que tener en Roma un dicasterio y leyes precisas para dialogar en este sentido de la presencia de la santidad de los fieles y escrutar si Dios quiere confirmar la presencia de esta santidad con signos ciertos. Estos son los milagros, para llegar con plena seguridad a la eventual proclamación pública de la santidad de un miembro de la Iglesia. El beato o santo canonizado es sólo la punta del iceberg de la realidad de la vida cristiana vivida en la coherencia de la caridad. La santidad es esencial para la Iglesia. La doctrina es fundamental. El buen ordenamiento de la comunidad también. Pero la santidad es la plenitud de la vida cristiana vivida en relación con Dios y todo lo demás es para la verdadera gloria de Dios. Y esa es la prueba más eficaz de la credibilidad de la Iglesia. Como le gusta decir a Benedicto XVI, Dios no viene sólo a encontrarse con nosotros. Viene en compañía, junto a María y a los santos. Roguemos para que la Iglesia sea siempre de verdad madre de santos. Pues así nos lo ha explicado el padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede, también director del Centro Televisión Vaticano y de la Radio Vaticana. Pero para profundizar en esta nota, es decir, en las modificaciones a las normas para los procesos de beatificación, le entregó la siguiente nota, que pues buena cuenta da de ello. Mire. Un documento destinado a los obispos diocesanos y sus colaboradores para que sepan instruir mejor la primera fase de un proceso de beatificación, la local, aplicado con rigor las normas vigentes. Esta es la nueva instrucción Sanctorum Mater de la Congregación de las Causas de los Santos que presentó en la sala de prensa vaticana el prefecto del dicasterio, el cardenal José Saraiva Martins. No se trata de una nueva ley más rigurosa, sino de un cumplimiento más riguroso de leyes que ya existen. Y este documento tiene que servir precisamente para eso, para que los obispos de las diócesis o de las heparquías observen mejor, con mayor precisión, y realicen de una manera más exacta las normas en vigor. Normas que fijó Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Divinae Perfectionis Magister y que explicó el cardenal Saraiva, no siempre las diócesis han comprendido de la mejor manera. Existe ahora un bademecum completo y sistemático con todos los pasos que hay que realizar desde el principio de la instrucción hasta el envío de las actas a la Congregación de las Causas de los Santos. El obispo no puede, aunque quiera, iniciar una causa de beatificación si no existe esa fama sanctitatis en el seno de la comunidad eclesial a la que pertenece el candidato al altar. En el fondo es la misma comunidad de laicos la que da el primer paso en un proceso de beatificación, ya que prácticamente son ellos los que tienen que decir al obispo esta persona era santa para nosotros, esta es la fama sanctitatis. Una fama, precisó el prefecto, que tiene que ser espontánea y no conseguirse artificiosamente. La Congregación de las Causas de los Santos presentó también a los periodistas las estadísticas de las beatificaciones y canonizaciones del pontificado de Benedicto XVI. En menos de tres años, los santos y beatos han sido 57, casi una tercera parte de los registrados en los 27 años de pontificado de Juan Pablo II. Después, hablando de las celebraciones de las beatificaciones en las diócesis, el cardenal Saraiva las definió como magníficas experiencias eclesiales y pastorales. Desde el punto de vista pastoral, el hecho de beatificar a un hermano de esta comunidad es una invitación muy fuerte a sus conciudadanos presentes en gran número en la beatificación. A seguir el ejemplo, a seguir el evangelio como lo siguió aquel beato en concreto. Los periodistas pidieron noticias sobre el estado de algunas de las causas más conocidas, a partir de la de Pío XII, para que el prefecto recordó los numerosos testimonios a favor de judíos perseguidos por el nazismo. Para el beato Juan XXIII, se espera la certificación del segundo milagro, necesario para la canonización. Para Pablo VI, se está elaborando la apositio, mientras que para Monseñor Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado en una iglesia en 1980, se está estudiando todas las homilias y los escritos. Para Juan Pablo II, por último, terminada la fase diosesana, el proceso continúa normalmente. El Papa Benedicto XVI solo dispensó del tiempo necesario para iniciar el proceso, no dispensó del proceso. Y eso quiere decir que según la decisión del Papa, el proceso de Juan Pablo II debe seguir el íter normal, que se sigue para cualquier otro proceso. Pues ahí están las normas para las beatificaciones y canonizaciones, pues las nuevas normas emanadas precisamente de la Sagrada Congregación para las causas de los santos que preside el Cardenal José Saraiva Martins. Una causa de beatificación que está concluida y cuyo anuncio está pues inminente es precisamente la del siervo de Dios Juan Pablo II. Le auguro que en breve sabremos la fecha de su beatificación. Muy probablemente se le beatifique en Cracovia y con mucha posibilidad quien presida la celebración para su beatificación sea el Cardenal Stanislaw Jivitz, quien fuera su secretario personal durante tantos años. Bueno, platiquemos con Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo titular de la Sexta Vicaría en la Arquidiócesis de México, liturgista, quien nos recibe en esta, su casa, su sede episcopal. Don Jonás, muchas gracias. Un gusto que esté este excelente programa dirigido por nuestro amigo y hermano en la fe. Muchas gracias, Don Jonás. Así que contentos de poder platicar y que los televidentes sigan creciendo en su fe y madurando en esta cuaresma hacia la Pascua. Gracias, Don Jonás. ¿Es cierto que a esta iglesia le dicen la ballena? Bueno, es ocurrencia del Cardenal Norberto. ¿Sí? ¿Cómo fue? Es que este templo, por su peculiaridad arquitectónica, porque es atrevida esta construcción, quien viene del norte o del sur por el periférico, tiene que verlo. Claro. Y más por la noche que está iluminado y la cruz monumental también iluminada, anunciando que el Señor Jesús camina con nosotros en esta ciudad. Que no olvidemos que en medio de esta ciudad tan peculiar, poliédrica en todos los aspectos, el Señor no nos abandona, camina por esta ciudad. Y tiene muchos, el pueblo tiene mucho sentido del humor y le dan muchos nombres, que si es una cofia de una religiosa, que si X, ¿no? Que si son las alas de un ángel, y cuando yo recibí esto, hace casi siete años, el cardenal les dice aquí a la asamblea, ya no le pongan nombres, solo es la ballena porque vino Jonás. Esa es la historia, breve y concisa. Esta iglesia, de nombre parroquia, de la esperanza de María. En la resurrección del Señor. Es un nombre teológico. Pues le llamamos con cariño la ballena, precisamente porque en su interior está Jonás, el obispo Jonás Guerrero. Oiga, la cruz atrial es obra de usted, ¿sí? Porque no tenía cruz. Algunos decían, bueno, si esta construcción, o como usted ha dicho, ¿qué será? Pero ya con esta cruz enorme, ya no cabe duda. La idea de identidad. Sí, el arquitecto René Capdeville, junto con otros arquitectos que presentaron en total tres proyectos arquitectónicos y optamos por este que pensamos y creo que así es, lo dice el pueblo de Dios, da unidad en el terminado, en los colores y en el diseño, puesto que esto es algo pues de hoy, es un diseño muy peculiar, como tú puedes ver. ¿Qué altura tiene la cruz? 40 metros desde el inicio y abajo hay una fuente, hay el agua que brota evocando el árbol de la vida, la cruz, lo que celebraremos el viernes santo. La fuente de estas esferas de cantera, justo a la entrada del auditorio, que además es magnífica. Esa es la fuente de la plazuela. ¿Esta es otra? Sí, al pie de la cruz, al pie de la cruz hay un escurridero de agua, evocando pues, repito, la cruz árbol de vida, fuente de vida. Bueno, ¿en qué lugar estamos situados? Esto es una parroquia. Sí. También es sede episcopal. Así es. Es también sede de la sexta vicaría. Sí. ¿Nos platicas sobre esos dos elementos que se juntan en este edificio? Sí, cómo no. Desde el tiempo del señor Darío Miranda, cardenal, pastor de esta ciudad, se empezó a buscar la manera de atender al pueblo de Dios, donde el obispo estuviera cercano y se empezó a urdir esta entramado, se le llamaron gerencia, estuvo otros nombres, hasta llegar en tiempo del señor Corripio, vicarías episcopales y al frente un obispo auxiliar. Actualmente somos ocho obispos auxiliares, ocho vicarías, pero repito, es un proyecto de hace 30 años, que creo que el señor Cardenal Norberto, con su celo pastoral, su habilidad de pastor, de guía, le ha dado unidad, le ha dado la armonía propia en una ciudad tan compleja en su pastoral, de manera que cada vicaría con un obispo le ha sido asignada una iglesia para que sea la sede litúrgica, donde el obispo preside, el obispo confirma de manera particular. Aquí se da el envío a los catequistas, misioneros, animadores de la pastoral. Yo tengo aquí, por ejemplo, 14 comisiones que animan y subsidiariamente apoyan las 86 parroquias y rectorías. Aquí, por ejemplo, Dios mediante, el domingo de la ascensión, vamos a dar el ministerio a 300 ministros acólitos. Vamos a arrancar este ministerio. Tenemos alrededor de 1.600 ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Tenemos que dar el ministerio a la cantoría, a los que animan el canto litúrgico, a los lectores. Somos una iglesia ministerial al servicio de la santidad del pueblo de Dios. Y los laicos tienen un lugar prominente, evidente, junto con nosotros, ministros ordenados. ¿Usted es un obispo que apoya el ministerio laical? Así debe ser. Soy católico. ¿Por qué hay unos que no? No, sí, todos somos inclusores. Unos tendrán un poco de ciertas reservas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que empujar, como dice el Papa Benedicto, la vivencia del Concilio Vaticano II. Esto es el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Por eso es que aquí tenemos un plan pastoral que estructura las grandes líneas pastorales que el señor Cardenal y su equipo determinan cada año qué acento le vamos a dar en 2006, 2007, 2008. Aquí tenemos un plan de pastoral que arrancó en 2001, va en su quinta fase, pues precisamente para darle estructura a toda la vida pastoral de las 86 parroquias y rectorías, los ocho decanatos. Yo tengo un consejo de pastoral de la vicaría, cada decanato tiene su consejo pastoral, vida consagrada, laicos y ministros ordenados. Nos conjugamos en cada instancia vicaría, decanato y parroquia. De manera que tenemos 86 consejos parroquiales de rectoría, ocho consejos decanales y un consejo vicarial. Y vamos llevando el plan de pastoral, estamos impulsando una espiritualidad de comunión que fue el impulso que dio Juan Pablo II en Tercio, Milenio y Neunte diciendo el plan pastoral requiere una espiritualidad. Y le habló del acento espiritualidad de comunión. Porque un plan pastoral, si no se le da espacio al Espíritu Santo, se va a quedar en una estructura, en un proyecto humano. Sí, no. Un plan pastoral que va a dar la armonía como obra del Espíritu Santo. Si nosotros queremos darle esa pluralidad de la iglesia, acabamos en sisma. El Espíritu Santo le da la diversidad, la pluralidad, suscita carismas, suscita ministerios y luego el Espíritu Santo da la unidad para que se dé armonía. Si no, no hay belleza. La belleza de la iglesia. No vaya a ser que la predicación se convierta en un diálogo hacia adentro. Un monólogo. Un monólogo. O una autodefensa, puede ser, ¿no? Terrible, ¿no? Excelencia, platíquenos de su rebaño en dos sentidos. Su presbiterio, cuántos presbiterios tiene usted en la Sexta Vicaría, cuántas iglesias, pero también de su rebaño, las ovejas, porque se conjunta en esta iglesia que es de arquitectura magnífica, ya nos ha dicho usted, y de proporciones grandes, una comunidad con posibilidades económicas, lo que es el entorno de Perisur, Jardines de la Montaña, la parte aquí de Zacatepetl, el Elienzo Charro, pero también comunidades muy pobres, de La Jusco, de Cerro del Judío. ¿Cómo es su rebaño? Bien, es un bariopinto, ¿te parece bien? Sí. Tiene una variedad, es la belleza de la iglesia, ¿no? Si tú vienes aquí y ves físicamente esas colonias, pues sí, hablas de gente con posibilidades, pero hay que ir a Santa Lucía, hay que ir a Santa Rosa, a Xochéac, a San Bartolomé, a Medyalco, al Cerro del Judío, como tú decías, a Capula, al Barrio Norte, San Bernabé, San Bernabé, que hay gente de todo, aquí mismo hay gente también, hay ángulos de gente de pocos recursos. Además tiene el tráfico aquí en el periférico que acabamos de escuchar aquí al camión. Sí, que viene a interrumpir el diálogo. Sí, la realidad de nuestra sexta vicaría va desde las barriadas hasta estas colonias y a todos aquí llevarles el evangelio. Aquí hemos terminado loísta pastoral en la fase que a mí me corresponde. Está viniendo ahora el señor cardenal en la fase que a él le toca la visita a los decanatos y luego el cierre de la visita pastoral a toda la vicaría. Y vamos constatando la vitalidad de la iglesia en el laicado, en la ministerialidad, presencia juvenil proporcionalmente poca, no obstante está el número reducido, pero con mucha vitalidad. Las 86 parroquias de estas 82 tienen plan de pastoral escrito, editado, es lo que le presentábamos al señor cardenal en cada visita al decanato y la vitalidad de los laicos es excepcional y la alegría y el entusiasmo. A ver, te contaría acá en Villacuapa, en la parroquia de Nuestra Hora del Carmen, cuando yo fui a la visita pastoral, antes de la misa salgo al atrio y recibo 400 misioneros laicos que fueron a tocar puertas, a llevar el querigma en aquellos edificios que estuviste y aquí, ¿cómo llego? tocando la puerta y diciendo, vengo en el nombre del señor y llevando el querigma, el querigma, Dios te ama, no estás solo, Dios camina con nosotros en esta ciudad, Jesucristo se hace visible y convocar a los grupos parroquiales, a los retiros de cuaresma, de adviento, todo el programa que cada parroquia tiene. Tuviste el cartel que está aquí afuera con todo lo que estamos ofreciendo en esta cuaresma, retiros, reflexión, formación de conciencia, está terminando mañana, por ejemplo, la formación de la conciencia, antropología del pecado, antropología de la gracia, que la gente capta qué sucede cuando dice sí a la maldad y qué sucede cuando dice sí a la gracia, qué sucede en tu memoria, en tu inteligencia, en tu voluntad, en tu sexualidad, en tu habilidad, en tu creatividad, en tu profesionalismo, en el artesano, qué sucede, la antropología de esto, entonces la iglesia tiene que ir respondiendo a las necesidades sentidas de las parroquias. En su territorio de la vicaría está incluido Tlalpan, ¿sí? Sí. Tlalpan en algún momento de la historia de México fue la capital del Estado de México. Sí, sí. No le pregunto si se acuerda porque de esto hace muchos años. me han tocado otras. Ajá, ahora es Toluca la capital del Estado de México pero fue Tlalpan. Barrios muy, muy cualificados con mucha presencia, con mucho rostro, mucha identidad. ¿Y su presbiterio cuántos son? Son, en las comunidades están 190 sacerdotes pero no te olvides de los que están en colegios, universidades, institutos, seminarios. Tengo 16 seminarios pequeñitos, grandes, tres nuestros. Somos la Arquidiocese de México que tiene tres seminarios propios. Bueno, ¿el seminario conciliar está en su vicaría? Sí, nomás no me toca, le toca al cardenal. Una menos. La Universidad Pontificia de México. No me toca pero está aquí. Entonces, suma y son más de 200 sacerdotes en el área de la pastoral educativa. En ámbitos académicos más de 200 no me corresponden pero sí a la mayoría yo les doy facultad, les doy ¿qué se llama? Pues su permiso de ejercer su ministerio aquí. Sí. ¿Cuántos católicos tiene usted? De, más o menos, no sé si tenga el número, de la población de su vicaría, ¿qué porcentaje es católico? Bien, es muy difícil, nos vamos por el INEGI, ¿no? Pues sí. No tenemos otra, pero el total es un millón y medio de población. De ellos varía, hay barriadas donde hay un 90%, hay barriadas donde hay 70%, un medio que te gustaría un 75%, la media. Supongo que entonces no hay en su vicaría mucho de esta actividad proselitista de sectas. Hay áreas en que sí. El asunto es que a veces la gente se impacta porque hay grupos religiosos, observos religiosos que dicen este domingo vamos a esta área. Sí, pero vienen del Estado de México, de Puebla, de Cuernavaca, de México. A ver, llegan 200 y se espanta la gente. A ver, ¿por qué no registran los 400 misioneros del Carmen que visitaron 700 familias? 250 misioneros en el ajusco interparroquial que van visitando los sectores, todas las parroquias están divididas en sectores geográficamente. Entonces el parroco dice me visitas en Adviento el sector 10 y 11, en Cuaresma el 7 y el 6. A ver, eso no impacta 250. Aquí en San Ángel 50 familias, papás cargando a sus hijos y tocando puertas en misión permanente. Recuerda que el Arqueodio de México se adelantó a Aparecida. La famosa misión continental aquí tiene ya nueve años. Tenemos misioneros, formación, recursos, folletos, procesos. No somos así modélicos, pero es un esfuerzo significativo y digno de encomio porque nos adelantamos a Aparecida, no es cualquier cosa. Aparecida es una gracia de Dios para América Latina. Bueno, usted es un hombre visionario. Yo lo digo porque además es mi obispo, pues yo vivo aquí en este territorio episcopal. Y eres generoso y bondadoso con tu obispo. Gracias. Tengo el gusto de conocerle entonces y por eso digo que es un hombre visionario. Es un hombre también el obispo Jonás Guerrero que ha gastado mucho de su vida en la atención a las familias, en los movimientos familiares y por ello él fue nombrado como coordinador del Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en México en el mes de enero del año 2009. De esto platicaré con don Jonás después de una pausa que es breve. ¿Qué es lo que se ha estado preparando? Pues le recuerdo que fue Benedicto XVI quien dijo que el próximo Congreso o Encuentro Mundial de las Familias sería en la Ciudad de México en el año de 2009. ¡Gracias! Y continuamos en más del Pulso de la Fe ahora que hemos sacado las cámaras de Canal 40 del estudio para entregarle a ustedes este programa desde la Iglesia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor sede de la Sexta Vicaría en este programa en el que estoy platicando con el Obispo Jonás Guerrero Corona Obispo de la Arquidiócesis de México titular de esta vicaría La Sexta Antes de seguir platicando con el Obispo le entrego enseguida esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano en la que usted conocerá el programa para el Año Paulino el año que celebrará el bimilenario del nacimiento de San Pablo mire Celebraciones litúrgicas y encuentros de oración exposiciones conciertos y representaciones publicación de sellos son algunas de las iniciativas que marcarán el Año Paulino desde el 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009 la iniciativa recientemente presentada en la sala de prensa vaticana se celebra en el bimilenario del nacimiento del apóstol de las gentes y quiere tener además un sabor típicamente celebrativo una clara dimensión ecuménica el cardenal Andrea Cordero lanza de Montesemolo arcipreste de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros junto con Don Paul Abramovich prior de Abadía de San Pablo Extramuros ha precisado que no se abrirá la puerta santa sino que se inaugurará una puerta paulina y se aderezará con un candelabro con la llama paulina que alimentarán los peregrinos El año paulino ofrecerá especialmente a los católicos la ocasión de redescubrir la gran figura del apóstol Pablo su múltiple e incansable actividad sus numerosos viajes que se cuentan especialmente en los hechos de los apóstoles escritos por San Lucas permitirá releer y estudiar sus numerosas cartas dirigidas a las primeras comunidades cristianas permitirá revivir los primeros tiempos de nuestra iglesia permitirá profundizar su riquísima enseñanza dirigida a todos especialmente a los gentiles meditar sobre su vigorosa espiritualidad de fe esperanza y caridad permitirá realizar una peregrinación a su tumba y los numerosos lugares que visitó y donde fundó las primeras comunidades eclesiales permitirá revitalizar nuestra fe y nuestro papel en la iglesia de hoy a la luz de sus enseñanzas y finalmente permitirá rezar y trabajar por la unidad de todos los cristianos en una iglesia que esté unida y que sea verdadero cuerpo místico de Cristo el punto ecuménico de la liturgia en general es la bienvenida de peregrinos de otras confesiones no queremos estructurarnos demasiado porque estamos en un campo de crecimiento de cambio de conversión de todos a la unidad cuando nos preguntamos lo que podíamos poner en el programa nos dimos cuenta que era importante no tener un programa sino que era importante abrir los ojos hemos visto muchos peregrinos de otras confesiones hemos hablado con ellos y de esta forma nace cada una de las iniciativas no tiene sentido programar o imponer cosas a los huéspedes ya no tenemos suficiente con rezar juntos y hacer reuniones ecuménicas juntos ya ha llegado el tiempo de actuar juntos pues ahí tiene usted el programa para el desarrollo del año paulino que como se da cuenta iniciará en junio le advierto que vislumbro la posibilidad vislumbramos la posibilidad Dios quiera que así sea que el Papa Benedicto XVI conceda indulgencia plenaria con motivo de la celebración del año paulino la celebración del bimilenario del nacimiento de San Pablo el apóstol de los gentiles si así sucede ya le estaremos informando aquí pues mucho necesitamos de ganar una indulgencia plenaria ya que como le comentaba a don Jonás Guerrero al obispo a monseñor Jonás pues los clavos se sacan en el confesionario el pecado se tira pero el agujero queda en la pared y a veces don Jonás al sacar el clavo se viene con yeso y hasta con pedazos de ladrillo entonces ¿qué acaso la indulgencia plenaria no es como después de quitar el clavo darle una rezanadita y una pintada al alma de los creyentes? por eso es que el ejercicio penitencial es una actitud vital el discípulo de Jesús tiene que estar en constante renovación ¿verdad? restañar heridas ¿verdad? rehacer al final es el hombre nuevo que Jesús quiere de nosotros pues con la indulgencia se obtiene o se logra o se consigue o se lucra el perdón de los pecados pero también la remisión de todas las culpas se supone el rechazo a todo pecado así sea el mínimo más pequeño y luego la apertura a la salvación y el Señor hace maravillas y nos conviene pues ya dijo el Papa que el infierno existe aunque algunos dijeron ¿cómo dice el Papa estas cosas? se les olvidó el credo pero existe el credo de los apóstoles Don Jonás el encuentro mayor de las familias es como las olimpiadas se celebra cada cuatro años y en la clausura se dice cuál será la próxima sede dentro de cuatro años y el Santo Padre al clausurar el de Sevilla Valencia Valencia bueno estaba cerca dijo próximo congreso de encuentro mayor de las familias México Ciudad de México Arquidióces de México se acercó al Señor Cardenal le saludó ya había aceptado al Señor Cardenal previamente si no el Papa no podía anunciar ahí semejante compromiso pues ambos son obispos uno de Roma y otro de México y el colaborador inmediato como Cardenal también claro y consejero y dijo el Papa 2009 ya después de la sala de prensa de la santa sede meses después nos informaba las fechas precisas me parece del 16 de enero al 18 precedido de un congreso teológico pastoral y luego el señor Cardenal Norberto Rivera le nombró a usted responsable de la coordinación del encuentro si coordinador le pesa aquí algo si como va faltan 10 meses si yo creo que vamos a buen ritmo porque tenemos calendarizado el el que y el como verdad de manera que que en las fechas tope en algunos le llaman fechas fatales es decir tenemos que lograr esto desde la difusión del logo que ya está el lema o el lema del encuentro cual será lo asigna el papa la familia forjadora en valores o formadora de valores quizá la palabra forjar es más como la forja más a a hierro al rojo vivo con martillazo que da forma así es creo que es una imagen muy clara muy elocuente el hombre nuevo se hace en la familia el futuro de la humanidad es en la familia por eso es tan importante la labor de ustedes los esposos y la familia como esté funcional disfuncional pero en la opción por Cristo forjadora en valores y los hijos los hijos pues interactúan con los papás me hizo pensar en una cosa usted bueno usted me hace pensar en muchas cosas cosa que le agradezco porque ya poner a alguien a pensar es un logro don Jonás y a mí también más todavía se piensa que los papás son formadores forjadores de los hijos pero hemos habido de casos en los que los hijos también forjan a los papás y a los hermanos es el espacio yo tengo aquí estoy pensando en una familia que viene a la misa dominical que a las 11 de la mañana que yo presido porque el niño les dijo a los papás vamos a la Santa Misa y la mamá que no era practicante se ha hecho practicante por un hijo que tiene 8 años pero que el hijo expresa una necesidad un hambre de Dios quiere ver a sus papás a un lado bueno y que tal el niñito también hemos sabido de eso bueno yo supe de un niñito muy cercano pues es mi hijo que muy pequeñito de 3 o 4 años veía que todos íbamos a comulgar y él dijo un día yo también quiero galleta que pasa porque me excluyen y después de eso ya mayorcito fue insistente en que quiero hacer ya mi primera comulación quiero recibir la comulación estar a llamada de atención de los niños a los padres así es y a veces el hijo desafía al papá papá dijiste que íbamos a vivir la virtud de la probidad en México corrompido deshonesto incoerente y dice el papá sí pero tú cuando llamaste por teléfono dijiste dile que no estoy y el niño dice es mi papá que no está o como llegas los viernes en la noche así es no hay hijos que sí sin enfrentársele pero sí confrontándole dicen al padre que es esto porque llegas así así es en un estado indebido entonces ese lema el logo va en torno a ello es una familia cogida de la mano y entre sus manos nos hacen unos corazones evocando el amor es el color verde que indica la esperanza de la humanidad está en la familia y vamos a tener un congreso vamos a tener una celebración masiva la santa misa y vamos a tener una fiesta de las familias y esperamos lo pedimos que el papa nos pueda acompañar eso ya depende de él y depende de secretaria de estado y de todas las circunstancias que van anejas a una decisión de decir voy a México en el 2009 eso no depende de nosotros es tradicional del encuentro mundial de las familias la presencia del romano pontífice en Manila Filipinas no estuvo Juan Pablo II yo estaba delicado de salud es el único encuentro de este tipo al que no fue el papa es una excepción sí por la salud del papa vendrán 40 cardenales vendrán 300 obispos vendrán ¿cuántos? para el congreso 12 mil participantes y todas las familias bueno y luego los eventos masivos la logística las comisiones la atención a medios comunicación social las finanzas la parte siempre dificilona ¿no? sí bastante ¿es generoso el pueblo? sí, sí o de plano si el codo duele claro que ellos dicen bueno si bien el papa es distinto pues claro lo decimos todos ¿verdad? tienen atractivo ¿verdad? pero a ver don Jonas no vivimos diciendo que el día de la familia que la familia es la célula de la sociedad que se debe defender la vida que el matrimonio que los hijos que la comunidad que la convivencia que vivir bajo el mismo techo y cuando de pronto el papa nos concede la gracia de ser la sede para este encuentro en una de las familias yo pienso que uno tiene que ser generoso en todos los sentidos dar su tiempo dar su pues lo lo que uno sabe lo que uno conoce pero también pues generosamente ayudar a los gastos que esto implica ¿no? los televidentes están diciendo en su casa te lo pedimos señor ¿verdad? que haya esa generosidad bueno también estarán preguntando qué, quién, cómo, cuándo y dónde yo ya dije ¿quién? pues todo el pueblo de Dios ¿y cómo se puede colaborar? ah bien bueno la colaboración ya tenemos ya toda una institución un fideicomiso los permisos de hacienda etcétera toda esa esa estructura ¿sí? que para facilitar y que tengan todos la certeza de un excelente uso de compartir de bienes a través de este asunto ¿no? no olvidemos en medio de esto las catequesis que vamos a ofrecer ya Roma ha ofrecido 10 catequesis y la Crédito de México va a ofrecer 15 subsidios sobre 15 valores entre ellos la probidad que tanto urge a México una virtud que está en su nombre es desconocida en el país Provo es el hombre recto honesto veraz todo lo que le falta al país en todos los ámbitos entonces tenemos que arrancar eso en las familias la familia Prova los papás Provo los sacerdotes Provo los obispos Provo los políticos Provo los comunicadores Provo honestos rectos veraz imagínate un México ¿vendrá de probado? de probidad ¿sí? sí, sí, sí ¿pero de pasar por la prueba? claro bueno bueno es Provo porque es todo eso la virtud nunca llega sola como la maldad no llega sola el pecado trae consigo otros pequeños y grandes la virtud trae consigo otros más le dejo esta pregunta a ver ¿qué no hay ahora diferentes tipos de familias? le dejo la pregunta bien planteada familias en las que no hay papá familias en las que la mamá ya se fue familias en las que como deben trabajar ambos los hijos son educados son educados por los abuelitos y tal vez hay allí una familia de abuelitos con los nietos ¿no? la pregunta entonces es ¿este encuentro mundial de las familias a celebrarse en México en enero de 2009 estará contemplando también esas familias diferentes especiales? regresamos con esto y regresamos también para que ya que usted además de ser obispo el coordinador del encuentro mundial de las familias este presidente emérito del organismo internacional de la comisión matrimonial de encuentros matrimoniales además es liturgista nos haga el favor de introducirnos al domingo de ramos y al trigo pascual pasión muerte y resurrección mejor que desde la perspectiva de la familia ¿cómo está? ¿funcional o disfuncional? Trato hecho y continuamos en más del pulso de la fe estamos transmitiendo desde la iglesia de la esperanza de María en la resurrección del señor sede de la sexta vicaría estoy platicando con monseñor Jonás Guerrero Corona obispo titular de esta sexta vicaría en la arquidiócesis de México antes de continuar platicando con él le entrego un editorial más del padre Federico Lombardi director de la sala de prensa de la santa sede en el que nos hace reflexionar sobre la pues muy reciente manifestación del papa Benedicto dieciséis en la que él confirmaba que la iglesia se opone a toda forma de eutanasia ayudar a vivir la muerte con dignidad manifestando al moribundo la solidaridad del amor siempre ha sido un deber pero no hay que suponerlo en ningún caso no se ha dicho que la mayor capacidad de la ciencia médica moderna se utilice para ayudar a la vida que se apaga ya que ésta puede no parecer ya importante especialmente si se trata de personas pobres y solas cuya ayuda aparece únicamente como una carga desde el punto de vista utilitarista las palabras del papa en el reciente congreso sobre el tema junto al enfermo incurable y el moribundo dicen y piden la participación sincera de la iglesia y de la sociedad en esta problemática antigua pero cada vez más actual el paso de la muerte al que todos nos acercamos es un momento importante de nuestra vida tiene un sentido por el que es necesario para toda persona humana ser preparado y estar acompañado benedicto 16 recuerda a madre teresa que quiere que los más pobres se experimenten en el abrazo de los hermanos y las hermanas el calor del padre que les recibe el trabajo de la medicina paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos incurables va en la dirección correcta como recuerda el papa también en la reglamentación del trabajo se debe reconocer a los parientes del enfermo las posibilidades necesarias de ayuda a los enfermos terminales hay toda una cultura de la solidaridad que ha de desarrollarse termina el pontífice porque una sociedad que no consigue aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a hacer que el sufrimiento se comparta y se lleve también interiormente es una sociedad cruel e inhumana en esta perspectiva la iglesia reafirma su oposición a toda forma de eutanasia directa porque no puede renunciar a creer en el amor y en la esperanza en el significado del sufrimiento y en el destino trascendente de cada uno de nosotros en efecto el papa benedicto 16 como usted lo ha escuchado en el editorial del padre federico lombardi director de la sala de prensa de la santa sede confirma que la iglesia es decir la comunidad en torno a cristo rechaza toda forma de eutanasia se tiene que rechazar la muerte don jonás cuando ya se tiene que pasar más adelante de reconocer la vida en un tiempo que estamos viviendo de una cultura de la muerte desatada no por eso nuestra opción es por el dios de la vida y por la vida en todas sus formas por eso tiene lugar la ecología te acuerdas de juan pablo segundo que decía tenemos que confesarnos cuando destruimos la creación es la parte del examen de conciencia la basura de la deforestación deforestación y todos los abusos lo fundamental es optamos por el dios de la vida y precisamente la familia está a favor de la vida y tenemos que presentar la belleza de la vida la vida de esposos la vida de hijos la vida de abuelos la vida de una mamá que asume su situación disfuncional pero su opción por cristo la lleva que su hijo mamá soltera o ahora papás solteros que se usan mucho aquí en méxico están emergiendo pero el papá que opta y dice voy a forjar mi hogar en valores y opto por la vida ahí tiene san jose un hijo que no era suyo las los primeros brazos bueno el primer hombre que creyó en cristo antes de conocerlo las primeras manos que lo recibieron al nacer no y preparó preparó y acompañó maría la lleva si la acompaña san jose preparó todo el entorno del nacimiento del que es camino verdad y vida jesús usted ha de ser muy feliz de que la sexta vicaría esté consagrada san jose no encantado siempre celebramos a san jose lo invocamos domingo a domingo en la misa que yo presido 11 de la mañana aquí lo incensamos la idea a la imagen la cruz incensamos su imagen magnífica si es nuevo así no aquí es nueva es obsequio de los padres jesuitas padre camarena párroco de veras de la sagrada familia junto con su superior inmediato optaron por esa imagen no tenía culto ahí la tenían en un salón muy bella muy digna la acababan de de reparar y pues les dije aquí no hay compartir cristiano de vienes eso es ser jesuita así que ya sé de dónde se hizo de mulas pedro así es el padre jose camarena párroco de la sagrada familia quien generosamente le obsequió esta él fue el instrumento sí es que es jesuítica es el vice postulador de el padre pro de miguel agustín pro bueno entramos este tema un poco dificultoso si quiere lo tratamos rápido para luego entrar a lo del trigo pascual pero a ver hay chicas que quedaron embarazadas que fieles a su fe a su hijo y a la vida dijeron yo no aborto no y su hijo nació y lo recibieron y viven con él y son madres solteras y son mal miradas por algunos y ahí hay una familia verdad don jonas hay vida sí y qué decir de esas familias también de los abuelitos que pues que crían a los nietos vamos en el encuentro de las familias se contemplará estas familias como les llamamos diferentes disfuncionales suelen decir sociógicamente disfuncionales pues son familias la la nosotros como iglesia católica en comunión con jesús vamos a aceptar al hombre donde está para llevarlo a donde debe estar como sea un narcotraficante converso un el que ya tiene trato de blancas no vende mujeres o ahora hombres converso un falsificador un corrupto converso lo vamos a recibir esa es nuestra identidad un santablo jesús que recibe a la samaritana y la desafía y la lleva al agua de la vida jesús que recibe a saqueo sinvergüenza del pueblo y lo lleva a la justicia la verdad donde están mujeres que te acusaban le dice a la adúltera pero no vuelvas a pecar eso sí o sea una vida nueva por eso vamos a hablar del tiro pascual no entonces la familia como esté el lugar de los abuelitos es determinante hoy en esta ciudad de méxico y muchos ámbitos de méxico piensa la emigración de papás a eeuu y los y los abuelitos quedan con los nietos y tienen que ser forjadores en valores como esté papá soltero mamá soltera mamá abandonada papá abandonado como esté pero eso sí su opción por cristo opción por la vida y de ahí al crecimiento a la armonía de la familia anunciar la belleza de la familia la belleza esponsal la belleza de la maternidad la belleza de la paternidad no obstante los signos de muerte nosotros fieles perseverantes porque optamos por el dios de la vida lo hacemos cada domingo el espíritu santo señor y dador de vida cristo por su misterio pascual dador de vida eterna el padre creador de una vida nueva una humanidad nueva y recreador en cristo lo que vamos a celebrar del trigo pascual mire que san jose siendo carpintero con sus manos y con el fruto de su trabajo formó crío educó sostuvo a jesús y a maría su madre dicen que era artesano si era carpintero herrero y así constructores como dicen aquí el que hace de todo genio era un genio los techos eran de de vigas de madera yo creo que había de todo te acuerdas cuando vas a nazaret es cueva no no he podido ir es cueva la la casa de maría cueva pero bueno oiga vamos vamos a no hay que ir sí por lo pronto vamos a celebrar el trigo pascual sí el próximo domingo es domingo de ramos y con esto litúrgicamente que inicia la semana santa sí bueno semana santa no es un término litúrgico sí 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 lo es sí es domingo de ramos luego lunes martes miércoles y jueves de la semana santa y al atardecer del jueves entras al al trigo pascual acuérdate que el trigo es viernes santo sábado santo domingo de resurrección sí yo quisiera a través de este recurso de este areópago nuevo que es la televisión y tú a la cabeza pues invitar a las familias precisamente a vivir el trigo pascual en todo su esplendor y que de veras caminemos con la iglesia en la belleza de esta celebración el domingo de palmas vamos a optar por jesús el centro no es la palma centro es jesús que es vitoreado osana al hijo de david entonces la palma nos va a ayudar a sí vamos a ondear la palma como se diga el verbo más castizo tú lo eso te toca a ti así con la palma vamos a decir opto por cristo pase lo que pase es en la fe católica pase lo que pase tú decías la mamá sobre la mamá la la chamaca que dice sí a la vida pase lo que pase la mamá abandonada pase lo que pase los abuelitos en su edad madura pero son la sabiduría de la familia pase lo que pase lo que vamos a hacer el domingo de palmas a decir creo en el hijo de dios el mesías el hijo de david todos los títulos mesiánicos y entonces nos abocamos a la semana santa porque ahí está el trigo sacro que es el corazón de las celebraciones de la iglesia católica de ahí vienen los sacramentos del misterio pascual de ahí viene la pascua semanal que es el domingo pero tenemos una pascua anual yo invitaría a vivir cada día un valor que te parece jueves santo arranca el trigo pascual con la misa en la cena del señor y el lavatorio que te parece que el valor fuera la aceptación acepto como jesús y con jesús y en su poder que voy a lavar los pies voy a lavar los pies es decir voy a apoyar a esta mamá soltera voy a apoyar a esa chamaca que en la universidad queda embarazada por el camino que sea no 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 vamos al pasado ahí hay vida y vamos a apoyarla al papá soltero aquí estoy pensando en unas religiosas cuya labor es cuidar a los niños de mamás y papás solteros habías oído eso aquí en Tlalpan días de hacer un reportaje sobre usted en Tlalpan tiene al monjerío oiga tengo 104 comunidades en todo conventos e internados bueno Tlalpan es semillero adiós gracias y bien entonces el servicio la aceptación que te parece por eso como con mis hermanos comulgo la cena del señor y es donde encuentro el poder la capacidad al final es virtud de lavar los pies a los demás que servir pero entonces las familias tienen que que hablar con los hijos los abuelitos con los nietos el valor del jueves santo la aceptación no maravilloso el viernes santo estamos ante la cruz el centro es la cruz por eso es que la acción litúrgica será adoración del misterio de la cruz estamos ante el misterio el misterio es lo que se ve y se esconde mucho más lo que vemos es la cruz se esconde mucho más la totalidad de jesús padre todo está consumado imagínate un papá que va a la totalidad un comunicador que va a la totalidad a la verdad va a ser lo que pasa más allá de donde estoy parado ahora es virtud un obispo que va a la totalidad unos hijos unos nietos que van a la totalidad es el misterio del viernes santo por eso vamos a adorar el misterio besando la cruz si adoramos el misterio pero está precedido en todos los barrios el día crucis si o el camino de la cruz son actos emocionales importadismo hay diligencia plenaria para el día crucis así no bueno ya aquí me tendrá bueno y luego dos minutos a muy bien el sábado que te parece la vigilia pascual no es el silencio ante el sepulcro ese sepulcro que va a estar vacío el domingo pero el sábado estoy ante la muerte ante el despojo que te parece asumir mis signos de muerte que te parece nos cuesta mucho somos mexicanos la autoestima no lo permite estamos muy baja no el católico discípulo de cristo ante el sepulcro asume los signos de muerte y medita sobre los signos de muerte el sábado está la iglesia en oración en meditación en la espera de la resurrección y el domingo vida nueva pero antes a qué hora venimos aquí el sábado en la noche a celebrar con usted la vigilia pascual aquí a las siete y me la noche nos invita claro mire tengo que meter la audiencia del papa pero como estamos en audiencia con el señor obispo platíquenos un poquito un poquito más bueno hablo sobre san agustín a ver no sobre ese sepulcro vacío si quisiera decir que no pierdan de vista el resumen aceptación totalidad asumir heridas signos de muerte mis complejos que se haga señor tu voluntad pero la voluntad de dios vida nueva tengo que llegar al domingo porque tiene una unidad el trido pascual los cuatro valores sí aceptación asumo es decir totalidad sábado santo asumo mis signos de muerte y domingo vida nueva toda una toda la pasca 50 días de vivir como resucitados tanta falta que nos hace bueno don jonás yo vine por hebra pero saqué hilo porque nos ha entregado usted una catequesis ahora entreganos su bendición siempre ponemos la bendición del papa pero estamos en la sede del obispo en la sexta vicaría pues recuerden que al dar la bendición en la iglesia católica aceptamos que cada uno de ustedes benditos por la palabra de dios bendecir es decir bien tú tienes que ser bendición para los demás en el silencio de tu hogar los hermanos enfermos que nos estarán escuchando y asiduos televidentes del señor farry en este espléndido programa no olviden ustedes tienen que ser bendición para los demás bendición desde la silla de discapacitado bendición desde el hecho del dolor bendición en la alegría esponsal esposos papás bendición como padres abuelitos hijos bendición para sus padres y todos bendición por eso pedimos que la bendición del padre del hijo y del espíritu santo de encienda sobre ustedes sus familias sus trabajos honestos y permanezca siempre una feliz vivencia del trigo pascual para que resuciten a la vida nueva en cristo en el poder del espíritu santo gracias gracias a usted excelencia por recibirnos en su casa en su sede por entregarnos esta catequesis y por abrirnos también su corazón le veo el sábado santo 7 30 de la noche vigilia pascual gracias la madre de todas las celebraciones dijo san agustín y gracias a usted que hace favor de vernos y escucharnos agradecemos que haya estado con nosotros desde esta sede episcopal sexta vicaría desde la parroquia de la esperanza de maría en la resurrección del señor le agradecemos que haya estado con nosotros que haya estado con nosotros